Lo primero que hay que decir es que vamos en el buen camino, pero que queda mucho trabajo por hacer. Todavía son muchas las andaluces y los andaluces que están en la situación del paro y hay que seguir trabajando para que esto siga cambiando. Y cuando digo siga cambiando, lo digo porque tenemos una tendencia muy positiva. Los datos que han arrojado, que tú has comentado, son los mejores datos desde 2007. Si nos vamos al 2018, ahora en Andalucía hay 140.000, para o menos. En el 2018 gobernaba el Partido Socialista con las políticas que ya sabíamos qué consecuencias tenían. Eran las políticas del OER, las políticas que no se esforzaban para que la gente tuviese una oportunidad en Andalucía para poder trabajar. Y esa tendencia se ha cambiado gracias, lógicamente, a las políticas del Gobierno del Partido Popular, de las políticas del presidente Juanma Moreno. Bueno, si vemos la correlación de estos datos con otras comunidades autónomas, nos damos cuenta de que de los 130.000, para o menos, que hay en España, 32.000 son andaluces. Eso quiere decir que Andalucía ya está aportando mucho al sistema de la seguridad social, al sistema de los buenos datos de empleo. Y creemos que también es un momento para que el Gobierno se replantee cuáles son las políticas que tienen con Andalucía. Cuando Andalucía arroja estos resultados, quiere decir que está haciendo las cosas bien o muy bien. Y eso no lo estamos viendo en ese espejo que tenemos en las políticas que hace el Gobierno con Andalucía. Las políticas de la desigualdad, las políticas que permanentemente están tratando de una manera muchísimo más favorable a otros territorios, en detrimento de Andalucía, que evidentemente está haciendo sus tareas y las está haciendo bien.